Unas breves palabras sobre el tema. Puede aceptarse éticamente, políticamente, socialmente que más de 20 millones de la población mexicana, nuestra población, no puedan acceder a un instrumento tecnológico hoy fundamental para el más amplio conocimiento, la información y la intercomunicación con el mundo. Esto implicaría aceptar que 20 millones de mexicanos queden sometidos a un retraso secular, a una severa marginación. Significa que millones de niños pueden para siempre quedar en desventaja frente a sus contemporáneos por la sola razón de vivir en lugares a los que el acceso se considere antieconómico, no rentable. Esto es una inaceptable injusticia para el país. En la rutina de la cotidianidad, el tema puede pasar oculto para los otros millones. Podría ser totalmente desapercibido, pero para el gobierno de la Cuarta Transformación, sí los vio, sí los ha visto, por su estrecha vinculación con toda la sociedad. Y pese a los enormes esfuerzos que se requieren, decidió integrar a estos 20 millones de mexicanos, a esos niños y adolescentes en formación, a este indispensable instrumento, Internet, pero Internet para todos. Presentamos hoy, por indicaciones del presidente López Obrador, dos videos que explican el cómo y el cuándo de esta formidable empresa de transformación comprometida con hacer pasar a México de un Estado a otro, el del bienestar. Participan en esta presentación Emiliano Calderón, que es el coordinador general de todo el proyecto, David Pantoja, que es el director de CFE Internet para Todos, y Carlos Lerma, director de Altán Reyes. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo se lleva Internet para el bienestar a los 20 millones de mexicanos que no lo tienen? En México, más de 20 millones de personas no tienen acceso a Internet ni a la telefonía celular por encontrarse en poblaciones inaccesibles, en regiones apartadas y marginadas. Las personas que no tienen acceso a este servicio se encuentran aisladas de la información que fluye en Internet, convirtiéndolas en víctimas de la marginación digital. Esto representa una profunda desigualdad e injusticia. Por ello, el Gobierno de México ha puesto en marcha CFE Internet para el Bienestar, para llevar Internet a los millones de mexicanos desconectados de la información y la cultura, para que jóvenes y niños tengan la oportunidad de estudiar y desarrollarse intelectual, social y culturalmente, y tengan acceso a la sociedad de información. ¿Cómo lo estamos haciendo? Internet es una red mundial descentralizada de computadoras, equipos, cables y enlaces conectados entre sí. A través de ella se intercambian fotos, videos, audios, libros e información diversa usando celulares, tabletas o computadoras. Con ello, las personas pueden comunicarse entre sí en cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo estamos llevando Internet a las 20 millones de personas que no lo tienen? Lo primero que se necesita es unirlas a un nodo de Internet mediante fibra óptica o conexión satelital. La fibra óptica son fibras flexibles de vidrio que conducen en su interior señales luminosas a través de las cuales viajan grandes cantidades de información por distancias muy largas. La red de transmisión de la CFE ya tiene la fibra óptica en su cable de guarda. Esta red, conformada por las grandes torres que se ven junto a las carreteras, es la vía de transporte de grandes volúmenes de electricidad a lo largo de todo México. Y ahora, por la fibra óptica que incluye, transportará Internet además de electricidad. En sus líneas de transmisión, la CFE ya dispone de 50.000 kilómetros de fibra óptica instalada, que hoy podrían darle poco más de una vuelta a la Tierra y se proyectan construir 32.000 kilómetros más. La Internet, por lo tanto, puede viajar por la fibra óptica en las torres de transmisión. Pero de ahí, ¿cómo llega a las comunidades aisladas y sus habitantes? A partir de la ubicación de fibra óptica más cercana, se realizan obras civiles, ductos, canalizaciones, registros, entre otros, para llevar estas conexiones de fibra óptica a torres de telecomunicación instaladas estratégicamente y en lugares altos, para maximizar la cobertura a la población objetivo. Si una comunidad estuviera fuera del alcance de la fibra óptica, su torre de telecomunicación se conecta a un nodo de Internet por vía satelital. Cada una de estas torres de telecomunicación, a su vez, tiene una radio base que entrega los servicios de Internet inalámbrico 4.5G a la población. Con este servicio inalámbrico, todos los habitantes de una comunidad con un teléfono celular, tableta o un equipo de banda ancha móvil podrá tener acceso a Internet, ya que la señal viaja por el espectro radioeléctrico, es decir, a través del aire. De esta manera, Internet viaja a través de la fibra óptica en las torres de transmisión, de ahí a torres de telecomunicaciones, para después ir a radiobases y, por último, a los dispositivos de cada persona. Y así es como el gobierno mexicano conectará Internet, con apoyo de la CFE, a los 20 millones de mexicanos en poblaciones de difícil acceso. Por todo ello, el gobierno determinó que la empresa pública CFE, por su gran infraestructura de transmisión y conducción, así como su capacidad técnica, tecnológica y humana, desarrolle este enorme proyecto. ¿Quiénes participan? A este esfuerzo se suma Altan Redes. En esta empresa había inversiones previas del Estado mexicano a través de la banca de desarrollo, así que el gobierno consideró importante una mayor participación en la empresa. Actualmente, Altan tiene una concesión para cubrir la conectividad de más del 90% de la población de México, donde se incluye un porcentaje social. Ahí por donde Altan va atendiendo redes, tiende la infraestructura para conectar a comunidades de menos de 5.000 habitantes. Estas pequeñas poblaciones no son cubiertas por empresas privadas de telecomunicaciones, porque no les representa un negocio. Altan tenía 2.675 torres en diciembre de 2018. A la fecha, ha desplegado 4.771 torres más, hasta llegar a 7.446. Y gracias a las que construye CFE, al finalizar el sexenio habrá 12.601, que darán cobertura a 118 millones de mexicanos. Gracias a este esfuerzo de CFE, Internet para el Bienestar, no habrá una sola cabecera municipal que carezca de Internet o telefonía. Y estarán conectados también hospitales, escuelas, bancos del bienestar y oficinas federales. Nos llevaba como una hora para salir a ICIMIM para ponernos una recarga y poder tener acceso a alguna comunicación. Yo soy docente y me ha ayudado bastante, porque me ha permitido enviarle tareas a mis alumnos, tener videollamadas con ellos sin ningún problema, y de igual forma, pues igual ellos me pueden enviar tareas. El gobierno de México cumplirá el objetivo de llevar a Internet a esos 20 millones de mexicanos que ahora no lo tienen, para que sean parte del universo de 118 millones de mexicanos conectados. Y la CFE llevará Internet a todo México, como antes llevó el servicio eléctrico. ¿Tienen otro? Sí. Ah, sí. Ah, sí. Gracias. Gracias. Gracias.